Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Mora, sitio de OpenSky Information. El día de hoy quiero invitarlos a que participen en nuestra Open Convocatoria de Webinars. Si conoces de temas de tecnología, bibliotecología, o educación virtual, o temas afines, puedes inscribirte y participar. Recuerda que el plazo para inscripciones es hasta el próximo 8 de mayo. Recuérdalo, ingresa a OpenSky Information y te esperamos. Muchas gracias.